¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis muy bien. Una semana más estoy aquí con vosotros. He estado pensando y me he acordado de la excursión que hacemos a la granja cuando ya queda poquito tiempo de cole y cuando ya hace muy buen tiempo. Y bueno, este año sabéis que no podemos ir. Pero no pasa nada porque yo voy a intentar acercaros un poquito a la granja. Sí, sí. ¿Sabéis cómo? Mirad. Os voy a contar este cuento de Teo que espero que os guste y también voy a hacer una cosa muy chuli, muy divertida. ¿Vale? Espero que os guste mucho. Bueno chicos y chicas, vámonos de excursión a la granja. Nos vamos a la granja con Teo. La granja es un lugar en el campo donde hay animales y plantas. El trabajo de los granjeros y las granjeras es cuidar con mucho cariño de los animales. Les dan de comer, les lavan y limpian donde viven y duermen. En la granja hay muchos animales. Hay cerdos, mirad un gato, un burro, hay gallinas, pollitos, conejos. Mirad un gallo que canta al amanecer para que todo el mundo se despierte y se ponga a trabajar. La granjera ha ido a recoger los huevos que ponen las gallinas. Y Teo está dando de comer a los pollitos y a las gallinas. También hay ovejas. Y mirad una cabra que se ha escapado y se ha venido a ver a sus amigas las ovejas. Este perrito cuida del rebaño. ¿Sabéis cómo se llama? Perro ovejero. Trabajar en la granja y cuidar los animales da mucha hambre. Por eso el granjero se ha sentado a comerse un bocadillo. ¡Qué rico! Mirad, hay una zona también en la granja donde cultivan hortalizas, verduras y frutas. Hay huertos, árboles frutales. Este espantapájaros se encarga de que los pajaritos no se coman lo que han cultivado. Mirad, ¿veis? Están recogiendo las manzanas del manzano. Y Teo, a Teo le van a enseñar a ordeñar las vacas. Que las vacas dan una leche muy rica, muy rica. ¿Cuál es el animal que nos da leche y que espanta moscas con el rabo? ¡La vaca! ¡Muy bien! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado el cuento de Teo. En el cuento han salido algunos de los animales que vemos cuando vamos a la granja. Pero es verdad que hay más. Hay caballos, ponis... ¿Qué más? A ver, ayudadme. Vemos tortugas, pavos reales... Hay muchísimos, ¿a que sí? Bueno, pues ahora voy a hacer una cosa muy divertida. ¿Os apetece ordeñar una vaca? ¿Sí? Pues mirad, mirad. Que lo podéis hacer en casa también. Os presento a la vaca Lola. Mirad cómo la ordeñamos. A ver... ¿Habéis visto cómo sale la leche? Y se ordeña. A ver otra vez. Andro, ¿vas a ordeñar a la vaca Lola? Sí. Venga. Estruja. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. A ver.